Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de FET. En esta ocasión vamos a resolver un problema de tecnología industrial relacionado con el campo de la bomba de calor, donde aprenderás a plantear el funcionamiento de una máquina térmica y establecer las condiciones de eficiencia energética, ese coeficiente COP, cuando una máquina reversible trabaja tanto como bomba de calor como máquina frigorífica. Bien, el problema que vamos a estudiar es el siguiente, una bomba de calor reversible mantiene la temperatura de un local a 22 grados centígrados, siendo la temperatura media exterior en invierno de 2 grados centígrados y en verano de 35 grados centígrados. Nos piden que calculamos la eficiencia de la máquina tanto en invierno como en verano y la cantidad de calor absorbido en verano y aportado en invierno a un local por cada kilovatio hora consumido. Bien, una máquina de este tipo sería una máquina como la que aparece representada de forma esquemática en la imagen, donde tenemos un fuego caliente representado en color rojo con una temperatura T1 en grados absolutos, en grados Kelvin, y una temperatura T2 correspondiente al foco frío. Tenemos una bomba que extrae calor del foco frío para inyectarla en el fuego caliente y como esto no es un proceso espontáneo de forma normal como ciclo termodinámico, pues tendríamos que aportarle una energía en forma de trabajo. Bien, pues en verano tenemos que nuestro fuego caliente es el ambiente exterior, mientras que nuestro foco frío sería el local. Es decir, tenemos un local a menor temperatura que el ambiente exterior. Mientras que el invierno tenemos la situación contraria, tenemos un fuego caliente que es el local y un fuego frío que es el exterior. Luego en invierno tendremos un local a una temperatura superior al exterior. Bien, vamos a reservar las temperaturas en grados absolutos, es decir, sumándole 273 grados a cada uno de los grados centígrados para convertirlo en Kelvin y tendríamos que el fuego caliente exterior en verano sería 308, en foco frío del local en verano 295, el local en invierno 295, fuego caliente y el foco frío en invierno 265. Bien, reservando aquí las temperaturas calculamos este COP. Este COP es una eficiencia, esto es un acrónimo que corresponde al coeficiente of performance y esto corresponde a una especie de rendimiento que no se le pone rendimiento porque al ser un balance energético con respecto a dos focos, en principio pasando calor del foco frío al foco caliente, tendríamos una eficiencia, un rendimiento superior al 100%. Entonces, para evitar este tipo de contradicciones se utiliza el concepto en español de eficiencia. Bien, pues la eficiencia en verano estaríamos hablando que trabajando como está trabajando esta forma de calor, tendríamos el coeficiente Q2 que sería la extracción de calor del foco frío. ¿Para qué? Para inyectarla en el fuego caliente. Luego yo quiero sacar calor del local para inyectarla en el ambiente exterior. Bien, pues tendríamos Q2 partido por el trabajo y el trabajo se puede representar como Q1 menos Q2. No tenemos todos los calores evaluados, pero sí las temperaturas. Y hay una relación que si igualamos lo que son los conceptos termodinámicos de entropía en los dos focos, podemos evaluar que el Q2 partido Q1 menos Q2 es equivalente a poner T2 partido T1 menos T2. Si sustituimos las temperaturas nos queda un COP de 22,69, una eficiencia que vemos que es muy superior a la unidad como tiene que ser para este tipo de situaciones. Si estudiamos la eficiencia en invierno, ahora lo que estamos haciendo es incorporar el Q1, es decir, hacer lo mismo que hemos puesto antes que el COP era igual al calor partido por el trabajo, ahora el calor que empleamos es el Q1 en lugar del Q2. Estamos trabajando en invierno, lo que estamos haciendo es inyectar calor en el fuego caliente, que sería el interior de nuestro local, a costa de robárselo al foco frío que sería el exterior. Y esto sería la fórmula que emplearíamos Q1 partido Q2 menos Q2 y haciendo la misma equiparación que hemos dicho antes, haciendo uso de la igualdad de la entropía, tendríamos que sería T1 partido T1 menos T2. ¿Cómo conocemos las temperaturas correspondientes a la situación de invierno? Serían estas de aquí, sustituyendo los datos nos quedaría un COP de 14,75. Para calcular el calor absorbido en verano, ese Q2 que estamos absorbiendo del foco frío que es el local para echarlo fuera, tendríamos que utilizar la expresión de Q2 igual al trabajo por el COP. El trabajo en principio no nos lo dan, pero sí nos dice que es por cada kilovatio hora consumido, luego yo voy a sustituirlo por un kilovatio hora. Para hacerlo de esta forma voy a utilizar factores de conversión. Luego si yo tengo 22,69 kilovatios hora, porque esto sería una unidad correspondiente a la eficiencia, luego es adimensional, y nos quedaría transformando la hora en segundos, los kilovatios a julios partido por segundo, los julios a calorías y las calorías a kilocalorías, que es la unidad a la que se suele expresar, pues nos quedaría toda esta operación, 19,604 kilocalorías, el calor absorbido en verano del foco frío para inyectarlo luego posteriormente en un Q1 al fuego caliente. Si ahora sabemos cuál es el calor absorbido en invierno, Q1, este Q1 se puede expresar otra vez nuevamente como el trabajo por el COP, el trabajo nuevamente lo vamos a hacer de forma unitaria por cada kilovatio hora que se está empleando y el COP, el nuevo COP que hemos utilizado para el invierno, y esto nos quedaría 14,75 kilovatios hora, haciendo los factores de conversión nuevamente, haciendo que la hora se pasen a segundos, los kilovatios a julios partido por segundo, los julios a calorías y las calorías a kilocalorías, y haciendo todo el producto, nos quedaría 12,744 kilocalorías, que es justamente el calor que nosotros vamos a inyectar en nuestro local en invierno, que es nuestro fuego caliente, para poder mantener las condiciones del problema. Bien, pues hasta aquí este problema resuelto sobre bomba de calor, que espero que haya sido de tu interés, y solo me queda recordarte que en la página principal, fdet.es, puedes encontrar este y otros muchos problemas resueltos que te ayudarán en tu sesión de estudio. Gracias por tu atención, y te espero en el próximo tutorial.